El reloj no se detiene para los socorristas que buscan al submarino argentino aérea San Juan. El oxígeno de la nave, según las estimaciones, se habría terminado el miércoles y ahora la única esperanza es que la tripulación haya reaprovisionado su autonomía algún día de las últimas semanas. Una de las últimas actualizaciones es que un ruido parecido al de una explosión fue detectado por sensores estadounidenses a las 10 y 30 del 15 de noviembre, el día de la desaparición, cerca del punto donde el submarino tuvo su último contacto de radio, algunas horas antes. Es muy importante porque nos permite correlacionar, confirmar una anomalía hidroacústica que decía el informe de Estados Unidos y acá estamos hablando de un evento anómalo, singular, corto, violento, no nuclear, consistente con una explosión. Ese ruido podría ayudar sensiblemente a los rescatistas a encontrar la exacta ubicación del submarino argentino mientras aumenta la frustración y la ira de los familiares de los marineros que siguen esperando en la base naval de Mar del Plata. Más que siempre el parte es el mismo, que nunca encuentran lo que están buscando, que han tirado balizas y las balizas no eran de ellos, que eran, no sé, de quién eran, que habían visto algo y no eran, así que es toda una incertidumbre que no sabemos qué hacer. El submarino reportó una falla en una batería antes de desaparecer y si verdaderamente ocurrió una explosión, ésta podría haber comprometido la integridad del San Juan y sus provisiones de oxígeno. La búsqueda ha llegado a un punto crítico. Cada hora podría ser la diferencia entre la vida y la muerte de los 44 marineros argentinos. Jacopo Luzzi, Boss de America